Desde la Escuela de Telecomunicaciones nos veíamos con ganas y capacidad de poder abordar un grado. Entonces empezamos a hacer una serie de encuestas sobre posibles grados, tanto alumnos, empresas, antiguos alumnos. Y entre los que se votaron, al final decidimos ampliar la tipología y oferta en la rama TIC, que es donde se sigue notando que hay una necesidad de más alumnos. O sea, no somos capaces de cubrir la demanda actual y futura, tanto en España como en Europa. Este nuevo grado quiere ayudar en lo que es esta ya actual digitalización de la sociedad y nos centramos, hacemos un especial énfasis en los contenidos multimedia. Entonces abordamos todo lo que es la vida de un objeto digital, principalmente multimedia, de lo que es la creación, creación de contenidos, narrativa, contenidos audio, contenidos vídeo, contenidos software, contenidos web. Luego toda la parte de lo que es distribución, muy importante, el streaming creo que se va a quedar ya para siempre, evidentemente. Y por supuesto la parte de modelos de negocio y explotación, creación, distribución y explotación. Entonces queremos acompañar durante toda la vida de ese objeto digital, principalmente contenidos multimedia. Pues van a poder trabajar en todo lo que son cuestiones de creación de contenidos, producción audiovisual, desarrollo de partes de aplicaciones de videojuegos, toda la cuestión de telemática, gestión de redes, calidad de servicio, parte de seguridad, virtualización y por supuesto modelos de negocio, explotación, toda la parte de legislación nueva que acompaña a estas plataformas de streaming. Pues todo eso queremos, creemos que podemos darles herramientas para poder adaptarse a todo este tipo de aplicaciones. Hay más grados de contenidos multimedia, quizá el nuestro se distingue en que hemos apostado más por profundizar en las tecnologías, en los fundamentos tecnológicos, porque creemos que va a ser la palanca que les dé una amplia habilidad mucho mayor.